Muy buenos días a todos, aquí Martí desde la Academia de OT. Estoy expectante por ver cómo los concursantes se ponen de acuerdo para ducharse hoy. Ayer hubo un intenso debate sobre el tema. Pues que lo hagan como quieran, pero que la usen, por favor. No queremos nominarlos por falta de higiene. Y hablando de nominaciones, esto de las expulsiones les da cada vez más miedito a los concursantes. Entre ellos, a Nia y a Gerard. Y es que los miembros del jurado imponen y mucho. ¿Quién les impone más respeto del jurado? A mí Nina. A mí Nina. Nina y Porto. A mí todos. Natalia es guapísima. La Nina es como... Muy guapa. Salguría pura y dura, ¿no? Y luego Natalia tiene un criterio de locos y es como... A ver qué me va a decir, ¿sabes? Nina. Joder, da respeto, ¿eh? Da un huevo de respeto. Sí, pues como esta academia sigue siendo un hospital de campaña, se van a encontrar de jurado al Doctor House. Por lo menos esta semana los concursantes se han puesto las pilas y da gusto verlos. Bueno, bien, ¿no? Vale, sí, ¿no? Joder, vaya curro, ¿eh? Sí, sí. Qué guay. Chungo, ¿eh? Lo que tenía ahí. Lo que yo me fastidia más es cuando no veo el trabajo, ¿no? Y en este caso lo estoy viendo ya. Y esto a mí me hace muy feliz. De verdad. Enhorabuena. 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 Tienes la sensación de que cada uno hace su peli. Vale. Vamos a buscar el gusto en esta canción en darle placer al otro. Es que no lo sé. Bueno, aquí hay un desentendimiento brutal. Es que no lo sé. O sea, esto es una maraña de... Maraña. De confusión. Y es que Mayalen tiene que superar algo que le cuesta bastante. Es que no me gusta cómo me sale. Ese es el problema. ¿Qué es lo que no te gusta? Cómo me muevo. Yo no me gusto. La coreografía me encanta. La canción me encanta. Vale. Todo me encanta. Sí. Pero yo haciéndolo me doy vergüenza. Pero si me decís que no estoy haciendo el ridículo, yo me fío. Es que no estás haciendo el ridículo. Yo me fío. Lo que pasa es que creo que tienes un juez como una catedral que te acompaña allá donde vas al que le tienes que decir, chato, espérame en el camerino, por favor, que ahora estoy trabajando. Los concursantes trabajan duro, pero para unas risas siempre hay tiempo. Profes, atentos. Lo tenemos a él. Mano, bitch. Es el ídolo de masas. Aparentemente una persona normal. Pero en su casa tiene las puertas tapiadas. Se llama Capde. Una vez una, melena. Trafica con acordes mayores. Acordes mayores. Es una colección de laringes en su casa. Vicky. Es que encarga de los movimientos del clan. A ver, chicos, tampoco os vengáis arriba que esto no es la cademe de la imitación. Ay, espera, que ahora viene Jesús a contarnos batallitas. Yo hubo una época que mis amigos me decían Jesús el viernes. ¿Jesú el qué? Porque salí a los viernes, me cogí a la morta y luego el sábado no salí. Yo el sábado no salí. Me decían, ¿en serio no va a salir hoy, saliste a ellos? Y dices, que era el viernes, tío. Sí, ayer los concursantes se vinieron muy arriba. Especialmente Nia, que se puso a desperdigar sus tangas por la academia. Y Eli, por lo visto, estaba muy a favor. Nia, ¿pero tú qué? Por Dios, pero qué maravilla de tangas. ¿Sabes qué pasa? Que me compré tangas así porque a mí, no me acuerdo quién fue que me dijo una vez, si algún día que pasa algo y tienen que coger la ambulancia, lleva siempre las bragas en sujetador. Mi madre. O a juego, o por lo menos que sean bonitos. Mi madre me dice lo mismo, pero depilada. Qué sexy. Oh, wow. Eso llena, eh. Mío. Oh, wow, amiga. Tengo un montón. Escúchame. Míralo, eh. Póntelo. Tengo un montón, eh. Pero Nia, póntelo el sábado. Pa' verte yo irme feliz de aquí si me voy. El rojo. El rojo. Anda, que vaya tela. Hemos descubierto el antídoto para la gripe de Eli. Los tangas de Nia. Bueno, que no me quiero meter en un jardín. Me despido con una muñeira de Eva. A ver qué tal se les da el día a los concursantes. Hoy toca. Ensayo con bailarines y no me lo pienso perder. ¡Hasta luego! Riendo. Na, 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 na. Al compás de una muñeira. Y dos. Galiza. Cada día me siento más linda. Cada día me llora, me llora. Cada día me llora, me llora. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo OK Google, quiero hablar con la Academia de OT.